Mira para saber que estás ahí. ¿El barco? Te estás llevando a Tencio. ¡Ay no! ¡No! Estoy buscando una gallina para que en nuestro caso tenga un amigo. Eh, mira que se mueren, eh. ¿Las gallinas o las averpientes? ¿Las gallinas? Sí que se me va. Los chanchitos también. ¡Eh! Se fue el tritón. ¡Miren para acá, forro! ¡Miren para acá, hijo de puta! ¡No! ¡Qué arca, puta! ¡Mirá, eh! ¡Una brilla roja allá! Sí, son esas estatuas que te hacen daño cuando acercas. Pero si las cagamos espadas o nos sueltan el zafiro. ¿Querés seguir? Atención. No. No. ¿Puedes ir a terminar esta misión para hoy, boludo? Sí, sí. ¡Atencio! Agarrá. Mío. Las lágrimas de la isla. Gracias. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estuve una hora buscando una gallina. Igual llegando ustedes. Lo que sigue yendo, encontré la gallina. Pero no vuelvo. ¿Cómo voy a caer? Por ahora me agarró otra duda. Lo voy a bubler. No, no, no. ¿Habes que me mutieron con el Shull Break? No con el escarca abajo. Eh, Leo, te está corriendo un tiburón por la tierra, boludo. No. ¿Qué es la hora? A mí eso no me pasa bien. ¿Lo mataste? No, se me minimizó el juego, desapareció.